muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos capítulo más de genshin impact perdón que estoy viendo por otro lado porque estoy quitando el sonido del stream porque luego tengo un voz de habla y se va toda la con el compañero fader que se pone habla idiotece bueno en fin un chico que nos ha llegado otro evento nuevo parece que está tirando todo por la casa de agotita cuenta gotas vamos sumando ahí proteger mitad nos dieron 60 hace un rato hoy en la mañana antes de que se soltara él el cambio de la versión nos dieron un evento antes del cambio la versión de 40 proto gemas y nos dieron otras 40 o nos van a dar ahorita en este evento más las que nos dieron por el atraso lo que tú quieras del mantenimiento etcétera pues hay poquito a poquito nos van dando algunas productos tampoco que nos hayan dado pocas verdad y tampoco es que no sea algo normal bien en fin cómo funciona este evento y cómo van a obtener ustedes básicamente esas 40 pronto bueno os voy a dejar el link aquí de esto usted va a venir a esta parte aquí le va a dar a quien participar obviamente les va a pedir sus datos de su cuenta los va a meter sin ningún problema y va a darle aquí a acceder vale posteriormente podemos le va a hablar la típica de chuchería está tratada le damos siguiente 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 7777 la típica vamos con clé le decimos a que le sigue hola cómo está bien vamos a su pastel vamos a tirarle una bomba vamos vamos a explotar a teiba sí 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 explotemos a teiba venga vamos 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 un bombón y ya le das compartir aquí le das descargar te vas al averno y te dan tus 20 puntos de ahí te sales para acá ahora vas con el señor orejas le gusta limpiar las plantitas aquí yo fallé muchísimo así que cuidado vale en este caso margarita voladora obviamente las estoy haciendo bien porque vamos a menos la se el cabrón era flor de seda no me nací flores edad ponemos a lisa en los acantilados en orquídea parísa y ya está vale contestan y ya te da tus premios no supongo está te da eso le da obtener era tu premio por aquí tu golosina de de materiales vienes con la niña que quema todo teiba con tal de hacer comida le das completar aquí le das cocinar un tatatata tatatata le das aquí te dan tus tres bolsitas de esa le dices adiós niña incendia ya no vuelvas incendia teiba vienes aquí obtienes tus 40 por 2 gemitas le das completar aquí para compartir este es para el sorteo no sé cómo funciona bien el sorteo pero bueno nosotros lo compartimos en el twitter que si no lo puedes bajar también la foto no pasa nada vale está ya lo compartimos le damos aquí atrás le damos aquí le damos a obtener y ya conseguimos todas las recompensas y este es el evento chicos espero haya servido esa pequeña guía rápida con la niña que explota teiba la niña que quema todo teiba haciendo comida y el niño que tiene las orejas más largas que su puta madre vale así que nada y para una acción se pendeja como siempre van y aquí tenemos los seguidos si es que los quisieran ver todos si es que quieren bajar alguno y le haya gustado uno pues bueno ya tenemos las 40 por 2 gemas y ese es todo el evento joder niña déjame de ya no quiero hacer comidas contigo ya no quiero que que me esté y bueno no chicos espero que haya servido el evento de servir me despide y nos vemos hasta la próxima suscríbanse comenten compartan bye venga por cierto pongan vamos a regalar algún premio por ahí al que ponga hasta que el fadel es un troll así escríbanle fadel es un troll así hasta para de un troll y vamos a regalar algún un regalito por ahí a lo mejor una bendición al que le toque vale vamos a sortear por ahí hasta para de un troll en este vídeo pero ya pónganlo rápido vámonos nos vemos adiós bye